Amigos, amigos, ya estamos en el aire, en este programa es el mismo golpe sol, sol 106.5, 92, 92.1 para toda la región del Chibao, el mismo golpe 8, 8.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samana, y el mismo golpe en 106.7, frecuencia que cubre la zona sur de la República Dominicana. Te noto muy creativo, eh. El mismo golpe. Yo no me hago así, mira. Muy creativo. Muy creativo, eh. Ya me he enseñado mucho, ya me he enseñado. El mismo golpe. Nosotros somos el mismo golpe y cada tarde traemos un poche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe tienes que escuchar para que vivas feliz por siempre. Escucha siempre el mismo golpe. Vamos a hablar. Ahí va. Yo quiero. Oh, oh. Vamos a recordar, vamos a ver la diferencia. Siempre es bueno. Entre los castigos de antes y los castigos de hoy. Ay, sí. Soporto. Bueno, yo soy de ahí, profesor. Tú eres, tú eres el castigo. Yo viví los castigos de antes y puse lo de hoy. Ay. Ajá. Oh, qué fino. Claro. O sea, por ejemplo, el castigo implica correazo, boche. El de antes. La varita. Sí. Con una varita de guayaba. Vamos a ver, ¿cómo eran los castigos? Mamá tenía, profesor, una varita y un fuete. No. Y un fuete. Varita y fuete. No es fácil, así como tú la ves. Varita y fuete. Mamá. Mamá crió cinco muchachos. Ajá. Yo conozco cinco hijos, entonces yo era del nieto más grande. Profesor, cinco varitas y un fuete. Ajá. Eso era, sin tú quitarle, lo de aquello de la incada en el sol. Ay. No, ¿en qué hago en el sol? ¿En el sol? ¿En qué? Vaina diez minutos. No se derrite ahí diez minutos. Vaina diez minutos en piedra. O sea, pero, pero, pero. ¿Había, se categorizaba el castigo dependiendo qué? Sí, yo una vez me escapé. Me dijeron que no me fuera y me fui. Sí. Y me tiré al río que se botó. Ajá. Ya tú sabes, eso fue, se acabó el mundo. O sea, tú te fuiste pa'l río. Me fui pa'l río, profesor, con un grupito. Vamos, 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 vamos. Ay, yo me fui a promollado, pero que yo se la daba, que yo soy un peje. Un peje. Ah, yo soy un peje, que lo que hueva. Nos fuimos, profesor. Llegué, cenizo. Yo no iba a ser bulto en mi casa. Sí. Pero el chamaquito, como tú sabes, tenía un cabello más o menos bueno. Ajá. No se secaban tan fácil. Sí. Llegué, profesor, el cenizo, me decía. Ajá. ¿Dónde te estaba? Yo no puedo creer que tú estabas en el río, que sí, yo contigo, que no me hicieron así. Oh. O sea, yo me pasaron ese dedo ahí, esa uña. Que de la tuya, esa ceniza que yo tenía ahí. Un pambagé. Me dieron. Ajá. Que lo bueno que me hicieron fue que me trancaron en un closet, 10 minutos. ¿Qué? ¿Trancabas un closet? ¿Pero te dieron con qué? ¿Con qué? Me dieron ahí con el fuete. ¿Con el fuete? Sí, porque mamá tenía un fuete para los castigos fuertes. Ok. ¿Y cuándo era, por ejemplo, hincado en el sol? Eso era, por ejemplo, también eso era una escapada. Otra, otra escapada. Había, por ejemplo, un desafío en los rieles, que los rieles es otro barricito. ¿Desafío de pelota? Sí, desafío de pelota. Me escapaba para allá. ¿Apotando, apotando? Desafío, profesor, claro, apotando de a medio litro. ¿De a medio litro? De a medio litro. Imagina así, porque yo era muchacho. Sí, sí, sí. Y ahí, profesor, me fui y eso me costó un hincado en el sol de diez minutos en la piedra, porque en el patio, a todo esto. Y la varita era para las regañadas, para cuando te llamaban la atención, o sea, en la casa. Y ahí, 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 ahí. Tú no vas a estar tranquilo, ves. Los que eran aquí más ropa. ¿Qué es lo que te haces comiendo boca aquí? Yo le dije que no cogí el teléfono. Claro que el teléfono, el teléfono va a seguir. Tuviste suerte que me fue la pela a cantar. Dios, Dios, increíble. Lo de ahora no, profesor. Yo hago una mezcla, yo, lógicamente. ¿Cómo que tú haces una mezcla? Entonces, lo de antes y lo de ahora, porque yo ahora el cucu, por ejemplo, lo hincos y le quito el play. Porque ahora esos son, te quitan el iPad, te quitan el iPad, te quitan el Play, el Play 4, te quitan el celular, oye, con 5 años y 6, hay Wi-Fi pa' ti. Dios mío, increíble. Dime, Eduardo. Tú sabes que la pela de antes, como dice Jota, era porque el carajito era muy fuñón, más que todo. A mí me llegaron a dar con un palo. ¿Con un palo? Con lo último, bueno, con lo último que yo recuerdo que me dieron, fue con la extensión de un radio. ¿Con la extensión de un radio? O sea, acabadito de limpiar el piso, mira, bonito, brillosito, y yo entré, se miraba para el piso y le acababa de jugar pelota, o no me acuerdo, y se me acabaron mirando así, oh, agarraron y me dieron, sí, ya tú sabes, me dieron pa' que gozcan. Dios mío, increíble. Dios mío, yo te daba. Dime. Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, yo solo a mí me dieron golpe de toda la forma. ¿Cómo va a ser? Porque yo tenía la particularidad que a mí me daba mi mamá y ponía a los vecinos que me dieran también. ¡No! Cuando usted me ve, ese muchacho, cualquier cosa mala, entrele sin averiguar. Oye, ¿qué? ¿Cómo era que mamá estaba abierta? En cualquier travesura, usted me le entra de una vez y me lo manda pa' allá. Las órdenes de mi mamá en el barrio. ¿Hace que se cría? Los viejos estaban mirándome todo el tiempo así, haciéndole agua a la boca. Deja que tiene una pelota para acá que le encuentre el chancletazo. Solario, un vecino mío me daba una pela cada rato. Vecino mío, que nunca dio para un plato de comida. ¡Váyanme allá! Oye, y si yo llegaba llorando en mi casa, me daban otra. ¡Oh, no! Yo tenía que ensayarme la lágrima y llegaba con los ojos limpios. Estos ojos grandes de lata. Tú estabas llorando. Tú estabas llorando. ¿Qué tú hiciste? Estaba tirando piedras y Solario me encontró. ¡Te dio una pela, Solario! Y sí, te vamos a dar otra aquí. ¡No! Y mi cómo la vayas. Entonces tenía un profesor que también tenía la misma potestad. Mendesanto, Dios lo tenga, no se mojen. Mendesanto. ¿Tú lo llegaste a conocer? ¿Era usted tuvo una academia? Sí, una academia. Eran tres profesores. La academia Mendesanto. Dios, estaba muerto, pero... Hombre, que daba golpes. En esa escuela. Entonces, oye, ¿cómo era? Él tenía un palo debajo del escritorio. Y cuando tú te equivocabas, te ponías la mano. Empieza a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Y si te equivocabas, volvías para atrás. ¿Qué? ¿Cómo haces? Pá, pá, pá. Vaya contando. Uno, dos, tres, cuatro, son diez. Si te equivocabas, desde el siete para el nueve. Volvemos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, Dios. Señores, pues yo cogí mucho, cogí tu pelas. Ay, Dios. Otra que me pasó, que fue la mejor. Los ojos a ti se te brotan a pelas. No, a mí los ojos que me salieron de tantos golpes. Dios. La más bonita fue para Guivia. ¿Cómo para Guivia? Coge para Guivia con Pedrito y un grupo de tigre. Bien. Ay, Dios. Un señor que trabajaba en un motor llamado Víctor pasa por Guivia y ve el grupo y me vio a mí. O sea, estaba el grupo. ¿Abañado o sin Guivia? Abañado o sin Guivia. Estaba en Guivia. Sin permiso. Sin permiso. Sin permiso. Y después amarrotea mango por gasco. Pasó un tiempo que es un motor. Es un motor, don Víctor, amigo de mi papá y de mi mamá. Del grupo, no más me vio a mí. Y cogió y frenó en mi casa. Doña Altagracia. Dígame, don Víctor. Yo vi a Feliz Manuel en Guivia bañándose. ¿Usted me está relajando? Usted me está relajando. Mi mamá empezó a buscar palos, chancletas, correa. Y yo llegué y me dice, tú estabas en Guivia bañándose. Dime la verdad para no darte. Oye. Diga el hecho más grande. Yo que creo. Le creíste. Yo que creo que voy de robo. Y yo digo, sí, mamá, para que usted vea que yo soy un muchacho. No le doy mi mierda. Usted es mi mamá, yo no le voy a mentir. Yo estaba en Guivia, pero yo me bañé un ratito y ya vine para acá. No está bien. Acuérdate. En la noche yo estoy metido en confianza. Y digo, mamá, si usted ve todos los pecesitos que hay en Guivia. Oye. Mira, son los pecesitos nadando. Y mira, nosotros panqueamos. No me ha dicho una cosa así. Sí, gozaron mucho, sí. Y en la nueve. Ah, acostarse, acostarse. Cuando yo me acuesto, veo esa bata negra que viene como para acá. Yo digo, no, no, no son los reyes. No son los reyes, pero ahorita vamos a hacer dinero. Coño, no es tía Luco, pues ya está en San Francisco. No es tía Teresa, no es tía Ana. Cuando la mamá levanta ese moquitón y dice, sigue gozando en Guivia. ¡Oh! ¡Qué lloro increíble! No, 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 increíble. ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! Ivón, a ti te dijeron... Profesor, ¿y en sílaba? ¿Cómo en sílaba? Estoy en sílaba. Ay, papi, eres experto en eso. Yo te dije, yo no, tres horas en eso. Mami era experta en varita. La varita era una varita de guayaba, de una masa de guayaba que iba al lado. Cuando veíamos que ella bajaba, ya usted sabe. Entonces en mi casa privaban el democrático. Nosotros somos cuatro hermanos, pero en ese momento éramos tres, que somos los mayores, hasta que yo tenía seis años. Y como íbamos uno atrás del otro, porque lo que me siguen a mí son mellizos, éramos prácticamente trillizos. Pero si alguien hacía una travesura muy fuerte y estábamos los tres involucrados, aunque haya sido cualquiera de los otros, nos tocaba a toditos. Sí, sí, sí. Es normal, lo más democrático. Le daban a toditos. Dígame, señor. A una amiga mía le pusieron el castigo, yo diría, más cruel que se le puede poner a un adolescente. Ajá. Ella hizo una travesura. Y la mamá se lo recriminó. Le dijo, tú hiciste tal cosa. Y tú no sabes que eso está mal. Sí, eso está muy mal. No te preocupes. Y la dejó tranquilita, la muchacha. Se le olvidó eso. Pasó el tiempo, una semana. Y en la semana siguiente, ella tenía un viaje en Guagua, por una vez en un sitio. ¡Ay, ay, ay! Después que esa muchacha estaba entrotada, montada en su guagua, con todo líquido, estando y rígida, entró la mamá a la guagua. Y la sacó. Se paró delante de todo el mundo. Sí, señor. ¿Tú te acuerdas de lo que tú hiciste tal día? Ah, sí, sí. Bueno, pues entonces, por esa razón, usted no va. Venga. Sí, señor. Sí, señor. Así no. Sí, señor. Oye, yo tengo dos anécdotas que me marcaron a mí. ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? ¿Qué fueron? Una vez mi mamá me dio con un salami de lo grande. ¿Cómo que me dio con un salami? Eso es lo primero. Eso le explica todo. Estábamos subiendo la compra. Entonces mi mamá tenía, tenía, yo dije, le hice una rabieta ahí y agarró el salami de la funda, que fue lo primero que jaló. Y me dio con eso en la espalda, por eso que yo caí en una pared así. ¿Con un salami? Con un salami. Eso explica todo. De lo grande. Ya ustedes pueden saber lo que explica todo. Por eso que tú eres tan salamero. Otro castigo. Ahora acá te invitan a Jarek Iglesias. Mira, entonces, una penitencia, un castigo que a mí me pusieron una vez en la liga de Chaguin Gómez. Chaguin Gómez, que Dios los tenga donde no se mueve tan bien. ¿Qué verdad se fue? Sí, hace mucho tiempo, profesor. ¿Chaguin Gómez? Chaguin Gómez. Claro, hace mucho tiempo. Óyeme una cosa, me puso, él ponía uno, dije, dos mil líneas, escribí dos mil líneas, caligrafía. Eso sí es duda. ¿En la liga? Sí, porque yo con un yeso me subí en una grúa. Estaban arreglando algo en el play. Me subí en una grúa. Oye, dos mil líneas, no me vuelvo a subir en la grúa. Ay, no, no vuelvo a subir. Y se la llevé a computadora, muchachos. Cinco mil, bebé. Dios mío. ¡Buenes! ¡Gracioso! ¡Alo, Buenes! Cinco mil. ¡Alo, Buenes! ¿Cuál es el? Hablame rápido, Buenes. ¡Alo! ¡Alo! ¡Dime! ¡Josjeta! ¡Hermano! El creador del logo al mismo golpe, José Panejagua. ¿Cómo tú estás? ¡Ey, José Panejagua! ¡Dime, José! Mira, nueve de la mañana. ¡Nueve de la mañana! Un bidón, así le está el bidón a la cubeta. ¡Mmm! ¡Sí! Tiene ropa blanca. De pan, si que era marino. ¿Cómo es? Mami lo hervia con rayitos. ¿Te acuerdas? ¿Eso de las rayitos? ¡Wow! Elvia la ropa blanca. Mami enferma, no podía lavar. Yo jugando con Alexis. Un periódico que... Dios por la casa, estás acá, me vayan. Se cae la ropa blanca. Se la nace, hermano. Mami me brincó como ya con él, pero mejor, porque la tipa me agarró dos carajitos, lo estaba volcando a los dos, y no es porque se lo quita una gente. Ajá. Mami no estuviera en este momento conmigo, porque... Fue fuerte. Después lo internaron porque estaba enferma. Ajá. Pero son cosas que hacen a uno... Bueno, yo no soy un delincuente por las pelas. Dios mío, oye, que no soy un delincuente por las pelas. ¡Qué belleza! Y en el caso tuyo, Chanel, te... Usted parece una niña... A Chanel la ponen a pinzar. A mí, a mí, a mí no me da pelas. Si tú supieras que tú no te equivocas, cuando yo me peleaba con mi hermana, tú sabías lo que papi nos ponía a hacer, nos trancaba en el cuarto, y decían, mírense, quédense mirando fijamente una frente a la otra, a la cara y a los ojos. Chanel, porque Chanel no me da pelas. A mí tampoco. No, porque ella es de ahora. Sí. No, pero no porque yo sea de ahora, porque a mi hermana yo le llevo cuatro años y a esa sí le han dado pelas, a mí no. Pero... Es un castigo más grande que tú has tenido. Castigo, o sea, y no necesariamente tiene que ser una agresión física. No, claro. No, oye, eso no. No para nada. No ir a un sitio. No ir a una fiesta. Oye, ¿a por todo es nuevo? Sí, pero es que yo realmente, no es por nada, yo me he portado bien. Yo no he... Pero cuando me peleaba con mi hermana, sí me acuerdo que yo, eso no me gustaba a mí. Yo odiaba eso, que nos ponían en el cuarto a las dos. Y papi decía, hasta que no se pidan perdón, no salen de ahí. Ay, Jesús. Abrácense, abrácense. Abrácense ahora. Siempre la grande, siempre la grande convence a la otra. Vamos a pedirle un perdón. Ajá, era así. Ya, teníamos salir de ahí. Vamos a pedirle un perdón, vamos a hacer el bulto ahí. Sí, te toca. Perdóname, hermanita. Ahora sí. Siempre es bueno perdonarse. Eso es lo mejor, chica. Ahora que ya menciona lo de mirarse. En el chaman bautista, el hermano Antonio, cuando dos peleaban, él le decía, vengan para acá los dos. Y lo llevaba una renita que había atrás. Empiecen a pelear ahí. Y entonces esos muchachos empezaban a darse trompa y trompa y trompa. Y acá hubo un momento en que ya estaban exhaustos. No, usted siga peleando. Ya cuando no aguantaban más, entonces le decía, ¿Ya se cansaron de pelear? ¿Ya no quieren pelear más? No, hermano. Ok, entonces la semana que viene, en todos los recreos, desde que usted llegue al colegio, tienen que andar abrazados. Anda pa'l carajo, Dios mío. Y de ahí pa'lante esos muchachos eran más que hermanos. Dios mío. Pero el hermano Antonio era bueno ahí. Y un castigo que ponía a los sábados, que se llamaba Molokai. Es eso. Que consistía en que tú llegabas a las ocho de la mañana y tenías que hacer cien ejercicios de matemáticas, cien de naturaleza, cien de lengua. Ustedes no le hacían de que Dios comiendo arroz. Ay, a los buenos. Buenas, señoras, buenas a todos. Sí, todo bien. ¿Qué ha pasado? A mí me dieron una perra una vez. Eso no tuvo nada. Acá al sol. Mi mamá me decía que no entrara muchacho a la casa. ¿Cómo es la cosa? Mi mamá me decía que no entrara muchacho a la casa. ¿Que no entrara muchacho a la casa? Ay, 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 ay. Y una vez yo conseguí una película de ninja y llamé a todos los muchachos del forense. Era un muchacho que escribió una película de pasada y baila. Oye. Los vecinos estaban cuatro, éramos como dos. Ay, ya. Y era como a las cuatro y media de la tarde. Uno de los muchachos me dice, mira, ya está ahora que llega tu mamá. Y le digo yo, no, no te apures, que ella no llega por ahora. Y algo me dijo, ven a ver por la ventana, a ver qué es lo que está pasando. Cuando hago la ventana, nada más oigo la vocecita de mi madre. ¡Ay, Dios mío, me cojota todo! ¡Ay, Tau John! ¿Y entonces? ¿Y entonces? Cuando vio ese reprimero. Y le digo a los muchachos, óyeme, llegó mamá. Yo veo un hormiguero cuando están juntos. Yo les he hecho una cosita de agua. Se les partazan todo esto, así mismo. Y le digo yo a los muchachos que los vamos a hacer, muérense por el callejón. Pero por coincidencia, mi mamá fue a hablar justamente con esta muchacha. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Los doce muchachos que iban saliendo de la casa, rubutu, 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 rubutu. Uno de ellos quiso desimular y decirle que... Uno de ellos quiso desimular y decirle que... ¡Ay, mi doña, lo mango, lo mango! Pero no valió. Tuvo que venir la vestida de al frente a quitarla. Porque me dio con de todo. ¡Mierda! Dios mío, le dio a todo el mundo. Practicó la película con él. Y con él, exactamente, increíble. Mira, dice por aquí la buena moza. Sí, la buena moza, señor Sánchez. Dice la buena moza que su abuela le tiraba agua fría cuando se hacía pipí. ¡Ay, Dios mío! Para asustarla. ¡Qué cruel! Exactamente. Dice que los castigos de ahora, los castigos y pelas de ahora son quitarle la tablet a los muchachos. Sí, es verdad. A mi sobrinita yo la pongo frente a la pared, con los brazos como Jesucristo, así, de que a pensar. Y cada vez que lo va bajando, pues se le cansan los brazos. Cada vez que lo va bajando, le hago ¡Hip! Y vuelve así. Chacho, cada vez que le digo, ¿Quieres pensar? Un niño, un niño. Mi sobrinita. Sabe mucho, sabe mucho. Señores, dice el tío Gorsolano. ¿Qué es lo que dice? Y la pela más fuerte se la dio su abuelo una vez que se robó unos cocos de la casa. Y él tenía un tío que era mudo. Y le llevó la pacarona a la abuela y los chivos. ¡Yate, qué malo! Qué malo a los puertos. Bueno, bueno, se dio pa' los coquitos. Dice Gris y Domínguez que los castigos de ella eran fundamentalmente para que no se fuera al río. Y que le daban con una varita de tamarín. ¡Ay, pica! ¡Ay, pica! Yo prefiero que le den un correo, sino no con una varita. Porque la varita pica. ¡Ay, mi madre! Vamos a ver por aquí, dice. ¡Oh! No, déjame ver, déjame ver. Déjame ver qué pasa. Bueno, aquí veo una persona, Ángelo, que me manda una foto de un compañero que se pasa el día entero viendo el mismo golpe. ¿Cómo? A través de una aplicación, a través de un teléfono celular. Muy bien. ¡Qué fino! ¡Hermano, hermano! ¡Qué fino! Compañero. Me olvidó de Don Hochi. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Aprende en tope, Don Hochi! ¡Ay, mi madre! ¡Déjame ver! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí está. Muy bien. Bueno, ya lo saben. ¡A lo buenas! ¡A lo buenas! ¡Buenos días! ¡Sí! Oye, pero tú sabes, hablando de los castigos, tú sabes que en los colegios de barrio, tú sabes que son colegios pobres y no están equipados para mucho personal. Frente a mi casa hay un colegio que la directora, como no tiene psicólogo, tú sabes, un colegio pobre, ella lo que tiene es una correa guinda en la dirección. ¡A la psicóloga! Sí, le dice la psicóloga. Le dicen la psicóloga y ya tú sabes, cuando los muchachitos le dicen, no, que hay que llevar al psicólogo, cuando estás muy neto, ya tú sabes lo que es. Dios río, la psicóloga, no le daban con la psicóloga. ¡La psicóloga! ¡A lo buenas! Sí, buenas. ¡Hermano! Un día como hoy, o que usaba 10 años, mi papá lo ha cumplido 15 años de cárcel, por una pela. ¡No! ¿Un día como hoy? Sí, un día como hoy. ¿Por qué? Porque yo iba para la escuela, seguí el camino y yo maté a un gallo de una pedra. Uy, perdón. ¡Un gallo de una calidad! ¡Qué buena puntería! Señores, que mataste a un gallo de una pedra. Sí, sí. Uno camina a la escuela, uno hace mucha diablura en los campos y maté a un gallo. ¿Qué pasa? El viejo se dio cuenta quién fue quien mató al gallo. Y fue cuando era el papá. Que fue cuando era mi papá. Y tuve mi papá que paga 100 pesos. ¡Ay! Y todavía yo veo un poco de esa pela, usted me iba a matar. No. ¿Tu papá? Se dio una pela que todavía tú no ves de un ojo. Sí. ¿Y él está preso, tú dices? No, que iba a caer preso, me iba a matar ese día por esos 100 pesos. Ah, no cayó preso, pero iba a caer preso. Él iba a caer preso. No, pero espérate que también, a ver, hay esa gente. No, hay gente que da sin compasión. No, 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 así no, en esa generación no. ¡Buenas! Sin compasión. Hola, Jochi. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo voy. Bien. ¿Cómo te sientes? Todo bien. Oye, a ti te han dado tu pela. Bueno, no así, pero sí. Pero no te han dado pela nunca. Sí, sí. ¿Te han dado tu pelita? Mi abuela, no dijes maltratarme así, pero... Uy, está riendo. Pero de igual. Sí, porque ya tienes un miedo. Pero, pero te han dado tu pela, ¿verdad? Que sí. Ya entiendo. ¿Por qué las pelas a veces son buenas? Siempre buenas. ¿Cómo que son buenas? Bueno, depende. A veces se gana. Depende de quién la den. ¿Cómo que depende de qué, mi amor? De cómo te la den. Pero te han dado tu pela, ¿verdad? Sí, claro, claro. ¿Y tú te pones guapa cuando te dan tu pela? Ya no, Jochi, yo soy mayor. Ah, ya, ok. Pero la pela que yo le tomamos pela. ¿Y cómo era? ¿Que tu abuelita te daba pela? Oye, está anécdota. No, es que se viene a hacer que yo de niña privaba en presentadora y hacía Miss Universus. No, con los peines, los cepillos. Con las niñas del barrio, yo las juntaba todas y nos poníamos a hacer de que Miss Universus. Yo era la presentadora. Ay, qué. Bueno, el chute viene a hacer que dejaba de cenar para hacer eso. Y un día digo, y ahora viene. Y en ese mismo momento, quien llega es mi abuela. Y me agarró por las orejas. Camina, cenar. Y la muchachita todavía como me decían era. Y ahora viene. ¿Cuándo fue la última pela que te dieron tu pela? ¿Tu pela más actual? Espérense tranquilos, muchachos. ¿Qué fue? No, pero nadie ha dicho el nombre. ¿Pero el abuelito? ¿Ustedes llamaron? ¿A ver si ella llegó? ¿La abuela? Ah, ok. No, la abuela no. Ahora, 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 en tu vida de adulta, ¿cuándo fue la verdadera que te dieron tu pela? No, hace poco. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Hace más de una semana? ¿Cómo fue dura? Sí, más o menos, como 7 días. Oye, 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 oye lo que te está preguntando Diana, ¿qué dice? Ah, que si fue una pela muy dura. No, no, un alpazo. Ah, no. Si es pela, es pela. Una pelita es pela. Para mantener el respeto en casa. Hay que pelear por oro y arrojé. Un pao pao. Se castigo castigo. Ay, espera que para que tú sepas quién es, mana. Se castigo castigo. A mí no me caí. Un pao pao. Yo te como irme ya. Esta nota me llega por WhatsApp. Esta nota me llega por... Esta nota la mandaron por WhatsApp. Esta nota la mandaron por WhatsApp. Esta nota la mandaron por WhatsApp. Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Esta nota la mandaron por WhatsApp. Esta nota la mandaron por WhatsApp. Esta nota la mandaron por WhatsApp. Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp. Por WhatsApp. Saludos, Ocheta. Ocheta, ¿tú quieres sanar a un muchacho malcriado? Dale una pela con una rama de orégano. De esa de orégano de comer. Esta nota la mandaron por WhatsApp. Esta nota la mandaron por WhatsApp. Esta nota la mandaron por WhatsApp. Por whatsapp, por whatsapp, por whatsapp Esta nota la mandaron por whatsapp El chico y paso transitorio por el mundo de la pela fue Desde la correa Cable de teléfono, cable eléctrico La baqueta del colín de mi papá Palo, trompones de mi mamá O sea, yo soy cinta negra en pela Hay que recordar el teléfono para los mensajes de voz Oye 849-642-5100 849-642-5100 Ay Dios mío, la gente va andando Notas, 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 notas Notas de voz Ay Dios mío Ay, esta nota la mandaron por whatsapp Esta nota la mandaron por whatsapp Esta nota la mandaron por whatsapp Por whatsapp, por whatsapp, por whatsapp Esta nota la mandaron por whatsapp Esta nota la mandaron por whatsapp Esta nota la mandaron por whatsapp Por whatsapp, por whatsapp, por whatsapp O sea, a mí se me ocurrió un día que íbamos saliendo Un grupo de gente, yo con nueve años Se me ocurrió decirle al grupo Mientras se estaba montando en el carro Péguense como anoche mi mamá me dio un toma que lleva que todavía hoy lo estoy sintiendo hola mi amor recientemente tu hiciste un programa perdón recientemente tu hiciste un programa y el tema era como cosas que tu no crees que uno no come y yo y yo no como chocolate entonces te explico por que por que resulta que tu no puedes comer chocolate de nada yo no como chocolate ni chocolate de nada yo no como chocolate ok ya conclusión sigue entonces resulta que cuando yo era pequeña mi mamá me manda al supermercado supermercado orégano ahí en la correa y sidrón correcto yo recuerdo con una con una muchacha del servicio a comprar unas cuantas cosas yo llego comiéndome una barrita de chocolate de esa de embajador y mi mamá me dice ¿y ese chocolate? yo bueno me lo dio pulana y cuando ella revisa la factura que en ese tiempo eran tú sabes con la máquina aquella ella ve que los chocolates no están ahí ay y mi mamá nos sentó a la muchacha y a mí en la escalera de la casa mandó a comprar una caja de esa de chocolate de embajador hasta que no se acabe no se paran de ahí ay Dios yo no como chocolate ay mi madre ay le cogió cosita al chocolate Dios mío no no le cogió tira al chocolate claro lo digo yo Dios mío pero mira eso es lo que a ella le pasó igual que a mí con la pechuga de pollo con una hermana de Luis Contrera que ella parece que tenía como algo ahí con el arroz con leche y le cocinaron un caldero de arroz con leche por gula si te lo come le daban una pena y si no se lo comía yo conozco esa pela esa pela era popular a mí me hicieron 12 huevos revueltos por eso ay padre mi mamá me hizo dos revueltos tú sabes que eso se vuelve nada si y yo dije yo soy muy chido no oye 12 huevos no me hicieron dos primero dos ajá tú sabes que eso se vuelve nada y se ponen dos y yo veo cuatro platanos en todos estos huevos ¿cuatro platanos? no o sea cuatro pedazos de platanos ajá era ajá y yo te dije que eso es muy chido y dice no 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 es dos huevos entonces yo me los doy comiendo y me quedo así y digo que en esta casa me ponen a pasar hambre ay 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 hablaste en voz alta pensaste en voz alta si mami me oyó desde la cocina yo estaba sentado en la mesa y ella me dijo mira no te me pares de ahí de la mesa que tú vas a comer ahora y fue y me hizo 12 huevos revueltos me lo puso ahí el que no me pude comer hoy yo me lo hizo así en la cama no 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 increíble me lo puse como el tortazo del payaso ay Dios ay Dios buenísimo ¿cuándo a ti este alfaveto pasa hambre en esta casa? ay Dios ay Dios ay Dios ¿Pero te ha dado tu pelita, Diana? No, me ha dado mi pelita, sí. Ajá. No, 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 sí, me ha dado mi pelita. ¿Te ha dado tu pelita? ¿Te ha dado tu pelita? Me ha dado una pelita que me dieron una pelita. ¿Qué pasó? Una pelita. ¡No! No, ya fuera de coro, la pelita verdadera. Mi papá nunca nos daba pelas, pero doña Choti era cinta negra dando pelas. Yo fui de la que menos pelas llevé porque obviamente siempre he sido una niña muy bien portada. Sí, como no. No, pero más bien experta en dejarnos en relieve la chancleta. Ya. Por abajo, así. Se veía hasta el número de la chancleta, el samurai, todo se quedaba. Me había dado una pelada con esa chancleta, que se quedaba marcada en la piernita, en mi delgada pierna. Ay, sí. ¿Qué más? Ok, pero te ha dado tu pelita. Seguro, profesor. Ajá. Estas notas las mandaron por WhatsApp. Me puedo hacer la misma pregunta que tú hiciste ahorita. No, 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 no. Pero vino, pero... No, pero... Al final de la jornada. Pero no, pero siento... Siento como un regodeo agradable. No, Pedro Choti. La pelada es muy grande. No, porque es que a veces es bueno recibir su pelas. Ajá. ¿Y te gusta que te den tu pelas? No, porque hay pelas que son didácticas, o aprenden muchas cosas. Ajá. Ajá. Y esa música... Sí, sí, sí. No, porque hay pelas que son inolvidadas. Sí. Claro. Hay pelas y hay pelas. Hay pelas. Hay pelas y hay palitas. 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 Y pelas y pelas. Y pelas y pelas. ¿Te han dado tu paliza también? Me ha tocado. ¡Uh! ¡Ah, pero es bueno! Ay, pero Don Jochi, por favor. ¿Cómo es Don Jochi? Sí, por eso es porque hay veces que... No, porque a veces que uno en la vida es real, usted sabe que uno es. Uno puede aprender bien, pero solo uno tiene que recibir una buena pela. Ajá. ¿Seguro? Pero no diga delante de la gente. ¿Cómo así? No, no, las pelas son en privado. Sí, no, no, porque se ve muy cosas, ¿te entiendes? No, digo una pela pública, no. No, no, no. ¿Pero hace una pela, 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 pela? Y más uno, después de que uno tiene muchos años, profesor, yo he tenido que dar una clase de pela. No, ¿verdad? Sí, porque... ¿Cómo es que estos muchachos no quieren aprender ni respetar, profesor? Bueno, usted tuvo cuatro, imagínate. ¿Ustedes saben eso? Ah, pues yo no tengo y yo... Tú, por ejemplo, ahora mismo, un doctor tiene que dar tu pela. Profesor, no me digas. ¿Y a veces hasta sin querer? No. ¿Y a veces no le quiere dar? Sí. A veces no le quiere dar, pero uno dice... ¡Ajítame! ¡Qué barbaridad! Le voy a tener que dar una pela. ¿Cómo que te provoca eso? Me van a separar de esta cama. Yo no quisiera que ella hablara. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Espérate! Tranquililla. Que tranquila, tranquila fiera. No lo maten. Tranquila. ¿Cómo es, cómo es? ¿Cómo es, Álvaro? ¿Qué tú dices? Y uno dice... Tranquila. 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 Eso, y uno dice... Me van a separar de esta cama. ¿Qué barbaridad? Estuvo el cuerpo cortado ya, durmiéndote. Es que hay veces que uno está tranquilo, que uno deja que brome y eso, pero que uno no le quiere dar. Se lo busca, señora. Las cosas se ganan. Lo bueno y lo malo. ¿Tú lo que quieres es una pela? Te juro a tu pela. Uy, ay, ay. Uy, ay, ay. Eso sí que... Oye, mi hernia, les ponía Blisivio. Oye, ¿cuándo...? ¿Y cuándo vos desespera? Hoy yo dejé a esos muchachos medio inquietos en la casa. ¿Sí? ¿Cómo me digas? Sí. ¿Fácilmente usted le gane una pela hoy? Hoy preservo porque le llamé la atención dos veces esta tarde. Ajá. Y por la mañana, ¿tú no das pelas nunca a mañana? No, en la mañana es complicado, porque en la mañana ellos acaban de despertar, a veces están tranquilos, no sé. Pero es heavy, no es para la mañana. No, 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 yo antes tenía, yo antes, cuando el cucu estaba más chiquito, yo antes tenía eso, tú sabes, por el tema de la crianza, y se portaba mal en la mañana le daba sus pelas, doy detallazos, doy detallazos, doy detallazos, hay muchachos que le faltan respeto a uno creyendo que no da pelas, es ahí el problema, es ahí el problema, y tú dices, yo le voy a dar pa' que respeto, el tío gordito no da pelas, el tío gordito no da pelas, oye, su estima por el gordito, y se estaba tranquilo el día entero, y yo, yo, tú has dado tu pelo, ¿Con qué? ¿Qué pela va a dar? ¿Con qué? ¿Qué pela? Yo no tiene ni correas, pero te voy a dar. Con correas, yo no tiene correas, no tiene correas, no tiene correas, no tiene correas, no tiene correas. Yo allá una vez di una pela y me dio pena. Ah. Sí. ¿Te dio pena? Sí, le di duro. Porque es que no me querían obedecer, pues ya tú sabes cómo están ahora, ¿verdad? Yo no tengo que hablar dos veces. Alineadito. Alineado. Váyanse a acostar. A mí está que me hacen el saludo, profesor. Atención. Mira, yo tengo un cuento bueno de un amigo mío, que vivía en Sánchez Isabelita, y se metía como en una cueva nadá, y la mamá se lo prohibió. Ajá. Entonces él llegaba a cenizo, y se unto aceite, para no llegar a cenizo. ¿Tú sabes lo que hizo la mamá? Que le di un lenguaje y le dijo, tú estás al lado, estaba en el mar, estás al lado. ¡No! Sí. Como quieras, no lo vas a hacer. ¡Oh, padre, cuántas cosas en el mismo golpe!